¿Qué es la historia de Morgana? Y cuando la vi y sentí, la escuché cantar, dije, es ella. Esperé que terminara su show, me acerqué, platicé con ella y empezamos a hablar, me contó de su viaje, me contó de su operación y todo eso, y empecé a filmarla y así fue, esto fue hace cuatro años. Me contó que su vida transcurría entre shows de transformistas y en dar clases de canto. También que estaba preparándose para un gran viaje a Tailandia. Enseguida supe que quería acompañarla. La idea de la peli surge porque yo soy argentino, tengo 16 años viviendo aquí y siempre me interesaba mucho el mundo de las cantinas del DF, del centro histórico. Sentía como que los shows travestis me llamaban mucho la atención porque había familias, también eran familiares y se sacaban fotos con las imitadoras de Ana Gabriel, Paquita la del barrio. Pero me llamaba mucho la atención, no solamente lo folclórico, sino que me ponía a pensar qué era la vida de estas personas durante el día, ¿no? Porque claro, no se las ve en las calles, siempre se las ve en una cantina. Entonces quería saber cómo era su vida, cómo era su acceso al trabajo, a la educación, a un empleo, a una vida digna, ¿no? Me pareció muy interesante poder retratar este viaje, un concurso de belleza de mujeres transsexuales, Tailandia, operación de sexo, transfobia, sentí que tenía todos los ingredientes para que sea una película interesante para poder retratar un poco, no solamente la historia de Morgana, sino también de la comunidad trans. Sin embargo, la sociedad es muy conservadora, o sea, cuando tú dices, ah, la película es gay, pues ahora socialmente está aceptado, pero si tú dices, no, mi película va a ser un travesti, ya se genera como una carita así como de, no, como de, no es lo mismo. ¿Cómo? Porque dentro de la comunidad gay, lésbica, gay, transgénero, hay mucha discriminación interna, entonces el gay se siente diferente a la transsexual, o sea, no hay una unidad, no hay una unión, básicamente porque las mujeres, la comunidad trans es una comunidad, una minoría muy discriminada, muy estigmatizada. Creo que el estigma social es tan grande sobre la comunidad trans, travesti, transgénero y transexual que falta mucho, falta mucho por, falta muchas películas y falta mucha difusión de estas películas, ¿no? Porque que no terminen en un gueto gay de hombres viendo la película sobre una comunidad trans, que es un poco lo que nosotros queremos evitar, ¿no? Mi nombre es Flavio Florencio, soy el director de Made in Bangkok, quiero invitarlos a todos ustedes a que vayan a ver en los circuitos de la distribución de la película Made in Bangkok, un documental que, mi primera ópera, mi ópera prima, que filmé en Tailandia y San Miguel de Asciende, una historia muy entrañable de una mujer transexual que viaja a Tailandia a operarse de sexo, creo que es una película muy importante para que vean, para entender un tema muy relevante actualmente.